¡Suscríbete! 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 14 horas, comida ofrecida por el Comité de Festejos y Agencia de Policía Municipal de nuestra comunidad a todos los vecinos y paisanos que nos visitan. 19pm horas, evento socio-cultural, presentado por el Grupo de Danza Mar y Vivir de Nuestra Comunidad, abriendo nuestras tradicionales mascaritas. 21pm horas, quema de juegos pirotécnicos y de los tradicionales toritos de petate. 22 pm horas, baile amenizado por el Grupo Sensación del Momento Espacio Musical de Tamazulapa, Noajaca. Domingo 13 de mayo, 5 am horas, mañanitas a nuestro santo patrón San Isidro Labrador acompañando la Orquesta de Música Santo Domingo. 11 am horas, torneo de fútbol rápido, premiando a los tres primeros lugares. 12 pm horas, recibimiento del tradicional tepache apadrinado por la familia Villa Osorno de la comunidad de San Jerónimo Tamazulapan, acompañados por las tradicionales mascaritas de nuestra comunidad. 13 pm horas, gran pelea de gallos participando los mejores gallos de la comunidad. 14 pm horas, recorrido con el toro de 11 toro de presentación. 15.30 horas, gran jaripeo ranchero presentando un espectacular torneo de agencias donde se presentarán las mejores ganaderías de la región, participando las mejores agencias de Tamazulapan, Teposcolula, Tejupan y San Andrés Lagunas. Tamazulapan, Agencia Río de Oro, El Arco, San Jerónimo, Tejupan, Yodovada, Teposcolula, Guadalupe Tixa, San Andrés Lagunas, sección tercera, y otros más por confirmar, premiando a los tres primeros lugares de la siguiente manera. Primer lugar 2.500 pesos, segundo lugar 1.500 pesos, tercer lugar 1.000 pesos, amenizado por una gran banda sorpresa del momento. Bueno pues esto es lo que será el programa de la fiesta. Espero les haya gustado y se haya informado. Bueno también espero que... Compartan este vídeo para que más gente lo pueda ver y se pueda informar. Muchas gracias. Gracias por ver suscribirse y comentar. Si claro que si. Dale me gusta porque me encanta cuando te gusta. Adiós. Adiós jajaja xdxd. Adiós jajaja xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx